...transversal en los 17 objetivos propuestos. El cambio climático, que algunos todavía niegan, supone el problema ambiental más revelante al que ahora nos enfrentamos. Conscientes de ello son muchas las personas, especialmente las jóvenes, que han alzado su voz y se han manifestado exigiendo cambios, tal como hemos podido ver en los diversos medios de comunicación. Greta Thunberg empezó en Suecia la revuelta juvenil secundada posteriormente por miles de adolescentes y jóvenes en las diversas partes del mundo. Si esta explosión de rebeldía no queda en un simple acto puntual, estamos ante una muy buena noticia de toma de conciencia y mirada de futuro. En este contexto, el desarrollo sostenible ha de mirar a las generaciones futuras que lo reclaman, sin por ello dejar de poner en el centro de la diana a los empobrecidos de nuestro tiempo que ya no pueden esperar más. No podemos olvidar que el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Si acotamos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en cinco grandes grupos, personas, prosperidad, paz, alianza y planeta, esta última, planeta, nos obliga a proteger el planeta Tierra de la degradación, tanto para nuestra generación como para la de nuestros hijos. En una entrevista publicada en ABC a Rémy Braag, profesor emérito de la Sorbona de París, con motivo de la publicación de su libro, Moderadamente moderno, el entrevistador le preguntaba ¿Estaría de acuerdo con la afirmación de Karl Haspers de que por primera vez en la historia el hombre se ha hecho plena y hondamente problemático? Y decía En la historia de la humanidad se han dado una larguísima serie de problemas que se tenían que resolver y se han resuelto. Pero ahora, el problema más grave, al que también se refiere el señor Haspers en su libro sobre la bomba atómica, nos obliga a preguntarnos por la existencia misma de la humanidad, puesto que podemos acabar de varias maneras con la humanidad, no sólo con la bomba atómica, sino también a través de la contaminación medioambiental. Por todo ello, en palabras de Alejandro Llano en su libro La nueva sensibilidad, la defensa del medioambiente presenta cada vez de un modo más claro una índole global que imposibilita, incluso a corto plazo, el mantenimiento incontaminado de sectores aislados de la naturaleza. Nada hay más democrático que la contaminación, que acaba afectando a todos por igual, pues acaba por perjudicar a sus causantes directos y a sus víctimas indirectas. La lucha contra el cambio climático requiere avanzar en muchos ámbitos simultáneamente, desde un mandato global seguido por todos los países, aplicando tecnologías e innovaciones, recursos económicos y el compromiso de todos los ciudadanos. Como dice en su encíclica Laudato si el pontífice Francisco, mientras la humanidad del periodo posindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Tal como se indica en el programa, a estas y otras cuestiones vienen a responder los diversos ponentes reconocidos expertos en el tema, examinando las implicaciones éticas del cambio climático, la visión de la justicia social desde los países del sur, las implicaciones técnicas y económicas que supone el cambio, su impacto en la salud humana y la política a seguir, así como la educación o el papel de la sensibilización sobre el cambio que se avecina de las ONG en la mitigación de los impactos que dicho cambio supone. Esperamos que nuestros esfuerzos e ilusiones en la organización y desarrollo de estas jornadas se vean recompensadas en la satisfacción de todos ustedes. Quiero expresar en nombre de la Fundación Mainel nuestro agradecimiento a la Generalitat Valenciana por su patrocinio de estas jornadas, al ilustre Colegio de Abogados de Valencia por acogernos una vez más en su casa y darnos toda clase de facilidades. Agradecimiento que hago extensivo también a todos los ponentes por su disponibilidad y finalmente a todos ustedes por su presencia esta tarde. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Emilio Chubieco, catedrático de Geografía y director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Generalitat por la financiación de este evento y obviamente a la Fundación Mainel por organizarlo. Creo que se trata de un evento de especial relevancia. Hoy estamos celebrando precisamente el Día Mundial de la Lucha contra el Cambio Climático, o sea que es un buen momento para iniciar esta sesión. Hemos procurado, tanto Vicente como yo, que fuera una sesión bastante multidisciplinar. El cambio climático es un problema científico, una base científica, pero que tiene muchas implicaciones sociales, políticas, económicas, relacionadas obviamente también con los derechos humanos, que es el otro hilo conductor de esta sesión. Como digo, hemos procurado que el panel de expertos que va a intervinir estos días fuera suficientemente amplio que tratara estas distintas cuestiones que afectan a una cuestión bastante esencial, porque de alguna manera el cambio climático está asociado al meollo del modelo económico en el que vivimos actualmente, al motor de la economía principalmente, los combustibles fósiles y nos alenta sobre la necesidad de introducir cambios tanto tecnológicos, y ahí se pone mucho énfasis, como, y por eso creo que es importante también recalcarlo, cambios en nuestro modelo de vida y en nuestro modelo de desarrollo. El cambio climático nos impele a pensar en cómo estamos elaborando, cómo estamos organizando nuestra sociedad, cómo estamos respondiendo a las principales necesidades y anhelos del ser humano, y creo que casi todo el mundo es consciente de que hay fallos importantes en el modelo económico actual, uno de ellos que no nos permite extenderlo a todos los países, y por tanto tenemos que replantearnos la manera en que estamos viviendo y la manera en que estamos planteando el desarrollo como tal. En este sentido, me parece que los ponentes van a aportar ideas de gran interés, porque se trata de personas que llevan tiempo, mucho tiempo trabajando en estas cuestiones, y bueno, espero que para todos pues sea suficientemente relevante todo aquello en lo que nos van a aportar su experiencia. Muchas gracias a todos por venir, y como digo, espero que tanto por parte de Vicente como mía, pues hemos procurado poner la mayor ilusión en preparar este evento lo mejor posible y en que sea pues suficientemente atractivo para todos. Muchas gracias. Don Francisco Javier Palau, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Yo seré breve. Yo vengo en representación de la Facultad porque dos de los coorganizadores son el Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Facultad y el Instituto de Derechos Humanos. Venir a un congreso sobre derechos humanos y justicia climática. La palabra justicia climática yo era la primera vez que la escuchaba. No es mi especialidad. La mía es la historia del derecho. La historia del derecho, evidentemente, la palabra justicia climática en la época de Roma o en la época de los visibodos no existía. Pero sí que es verdad que recordé que hace 6 o 7 años en una sesión del máster que impartimos de uno de los másteres de Derechos Humanos pues planteamos la primera sesión. Bueno, ¿qué derechos se pueden plantear en el futuro? ¿Se pueden abrir? Y alguien planteó pues el derecho al medioambiente, planteó una especie de esbozo de justicia climática. Había un alumno colombiano muy beligerante que luego además acabó medio en las FARC o por ahí. Era un hombre un poco inquieto. Y entonces empezó a decir que esto era una cosa de ricos y que, en fin, que era mucho más importante, el derecho a la vivienda, cosa en la que todos estábamos de acuerdo. Y al final llegamos a la conclusión de que, bueno, esto era una cuestión que podía ponerse encima de la mesa en la próxima generación. La próxima generación ha sido 5 años después. Es decir, estamos evidentemente ante una emergencia climática en el mundo. Y el otro día, os estaba comentando ahora, yo estudié geografía e historia y ahí me engancharon... Tenía un profesor muy fan de la climatología y, en fin, mi mujer me considera un ser extraño porque me quedo a ver el tiempo y a veces discuto sobre las borrascas y tal. Debe ser el gusanillo que tiene uno. Y entonces, viendo el otro día algunos datos, uno de ellos era que en los últimos 40 años en la Tierra ha llovido o hemos tenido una irrigación un 20% menos. Es decir, que en 40 años hemos perdido el 20% de agua de lluvia que cae sobre el planeta en unos sitios más, en otros sitios menos, entre el 15 y el 20%. Es muy difícil de medir en 40 años. Cuando uno calcula si esta progresión sigue igual, los problemas que se van a originar y las migraciones que se van a producir, pues cuando las sequías se hagan perpetuas, como está pasando en algunos lugares y ya está produciéndose, habrá que hablar, evidentemente, de justicia climática. Es decir, que va a pasar con aquellas personas y con aquellos ecosistemas en los que el impacto de este antropoceno en el que estamos viviendo empieza a desarrollarse y la gente tenga que buscar un acomodo en otro sitio. Ya hablamos de justicia climática, hablamos, evidentemente, del just migrandi, hablamos de otras variables, con lo cual, pues evidentemente, es un problema de primera magnitud. Ya digo, hace cinco años pensamos que sería un problema de la próxima generación, ahora está encima de la mesa. Yo, por tanto, no puedo sino congratularme de que haya un congreso internacional que toque esta materia. Me encantaría que le sacaran partido. Alguno dice, hombre, vas a inaugurar muchas cosas. También ves sobre qué está trabajando la gente. Esta es una materia muy nueva. Esta es la quinta jornada o congreso que abro esta semana en la Facultad de Derecho. Ninguna de ellas la ha abierto un jurista. Es decir, cuando hablábamos de la cuestión transversal, pues una la ha abierto un ingeniero informático, hoy la abro un físico, el otro día una politóloga. Es verdad que debemos especializarnos, pero es verdad que los problemas que tratamos son muy transversales, ¿no? Y eso nos impele a una formación más global. Y en ese sentido, pues un congreso como este, evidentemente, abre las puertas a esa formación transversal, que yo creo que puede ser muy rica, muy interesante. Yo quiero agradecer, en nombre de la Facultad, de la invitación a estar hoy aquí y, de paso, pues agradecer también el esfuerzo de los organizadores. Nosotros, pues algunos de los que estamos aquí somos del gremio de organizar congresos. Sabemos lo duro que es, lo complicado que es. Y en ese sentido, pues sí que les animo a que le saquen partido, porque desde luego el programa es muy interesante. Y nada más. Muchas gracias a todos por su asistencia y ojalá le puedan sacar ese partido que les digo. Gracias. Gracias. Doña Andrea Moril, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. Con su venia. Estimados directores académicos, comité científico, comité organizador, ponentes, compañeras, compañeros, señoras y señores, para el Colegio de Abogados de Valencia nos es grato estar un año más con vosotros, que nos hayáis invitado y que vengáis a esta nuestra, a vuestra casa, para contribuir a la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. La abogacía es la interlocutora natural de la defensa de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Por eso, junto al papel que deben desempeñar los Estados y las empresas en la lucha contra el cambio climático, como responsables de la misma, todos los agentes sociales deben velar por que un asunto tan grave como este obtenga respuestas adecuadas, incluido este nuestro Colegio de Abogados, que tiene, obviamente, la obligación de velar por el interés de la ciudadanía, por el interés social. No puede haber derecho que no responda a la realidad social. Y la realidad es que el cambio climático nos afecta a todos. Como resultado de fenómenos que alteran el medioambiente, se producen también graves afecciones al bienestar de las personas, de los seres humanos. Como muestra, valga el botón del DANA y la ciclogénesis, que hoy ha salido mejor tiempo, pero sirve de telón de fondo de este congreso en estos días. Hace apenas unos días, estamos en Valencia, en el Mediterráneo, salía en prensa la noticia de que el cambio climático provocaría una subida del metro del nivel del mar, afectando a 500 millones de personas. Esto es, que nuestro mar se calienta un 20% más que el resto del globo terráqueo. De esta afección al bienestar, como comentaba Javier Palau, deriva la conexión íntima que se produce entre el clima y los derechos humanos y, por tanto, de la justicia. En primer lugar, nos debe preocupar el derecho a la vida y a la seguridad. La social también, perdonad, pero no es el tema ahora mismo. Ante catástrofes como las sequías, incendios e inundaciones cada vez más frecuentes, se debe proteger la vida de las personas. En segundo lugar, el cambio climático también afecta al derecho a la salud. que afectará en mayor medida a los más desfavorecidos, muchas veces porque desaparecerá todo lo que tienen para subsistir. En tercer lugar, el derecho al bienestar y el respeto a la vida privada y familiar, alimentación, vivienda. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y los incendios, provocan la destrucción de viviendas y de domicilios y de los medios de vida de muchas personas. En cuarto lugar, de acuerdo con la resolución 64 barra 292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, toda persona tiene derecho a agua potable para su uso personal y doméstico y al saneamiento, que garanticen el mantenimiento de la salud. Al problema de la falta de infraestructura sobre agua en muchas partes del mundo, se suma, se une la desnutrición en otras, por causa de fenómenos climáticos devastadores. Además, cada una de estas incidencias en derechos humanos suele conllevar problemas jurídicos, como son, y también se ha puesto ya en esta introducción de manifiesto, la migración, los fenómenos migratorios. En palabras recientes de nuestra presidenta del Consejo General de la Abogacía, no se trata de un problema de solidaridad o de eficiencia, sino que es una cuestión de supervivencia y de justicia. Concienciación. Solo podemos alcanzar objetivos comunes y ambiciosos si remamos todos a la vez. Dicho todo lo anterior y en un intento de alcanzar esa aproximación a la afección que tiene la justicia y el derecho con los problemas actuales de lo que hoy llamamos ya justicia climática, solo espero que en estas jornadas que vienen por delante podamos disfrutar, seguro que vamos a disfrutar de interesantísimas ponencias y de fructíferos debates que esperemos contribuyan a la defensa de los derechos humanos frente a este cambio climático. Para terminar y antes de dar paso a la siguiente intervención quería agradecer en nombre de la decana auxiliadora Borja su esfuerzo y generosidad a todos los organizadores de este congreso por hacerlo realidad en especial a la Fundación Mainel y a la Fundación Promoción Social también a los patrocinadores colaboradores y a las personas que van a participar en sus sesiones y nada más muchas gracias por su atención y espero que lo disfruten. Cierre al acto doña Belén Cardona Secretaría Autonómica de Transparencia Responsabilidad Social Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana Hola, buenas tardes a todas y a todos me gustaría empezar por manifestar mi satisfacción por participar de este acto de inauguración del tercer Congreso de Derechos Humanos que lleva por título Derechos Humanos y Cambio Climático la selección del tema lo comentábamos con el presidente de la Fundación Mainel no puede ser más relevante más actual más importante desde la Generalitat Valenciana conocemos bien a la Fundación Mainel y a la Fundación Promoción Social venimos colaborando en proyectos con ellos durante bastante tiempo y sabemos de la calidad de los eventos que organizan y de los móviles y principios que motivan su trabajo de manera que merecen nuestro compromiso y nuestro apoyo me gustaría felicitar también a los directores académicos a Emilio y a Vicente porque como decía el decano de la Facultad de Derecho cualquier organización de un evento de estas características desde la selección de los ponentes la busca de financiación la elaboración de los programas es un esfuerzo ingente que bueno que tiene su recompensa el día de hoy cuando se materializa hablar de emergencia climática de cambio climático es sin duda hablar de uno de los problemas globales que más importan a la humanidad al planeta es probablemente el problema global más absoluto al que nos hemos enfrentado en la historia de la humanidad y nosotros como sociedad europea ya de vez en cuando recibimos los azotes de este cambio climático y nos lamentamos pero el cambio climático se lleva particularmente en las sociedades más vulnerables y desde las administraciones que trabajamos en la cooperación tenemos la obligación de potenciar una cooperación transformadora que potencie modelos de crecimiento sostenibles e inclusivos que en alineamiento con la agenda 2030 pongan el foco de nuestras políticas al planeta y a las personas y como como reza esa frase que acompaña siempre a la agenda 2030 y para no dejar a nadie atrás y particularmente a esos países más vulnerables económicamente que sufren las consecuencias de un modelo de crecimiento salvaje que hemos potenciado las sociedades occidentales y del que nos hemos aprovechado me parece particularmente interesante que el cambio climático no se trate meramente como una cuestión medioambiental sino que se vincule directamente a los derechos humanos porque efectivamente no estamos ante una mera cuestión medioambiental sino ante una cuestión política ética y en definitiva que afecta a los derechos humanos se señalaba antes la diputada lo hacía los problemas de acceso al agua las consecuencias devastadoras de las catástrofes naturales ocasionan también algo a lo que ya nos venimos acostumbrando que son los desplazamientos forzosos de hecho ya estamos también acostumbrándonos a un nuevo lenguaje hablamos de migración climática de refugiados climáticos en definitiva tenemos que hacer frente a retos de los que probablemente hayamos sido nosotros causantes como sociedad me refiero no individualmente y que además en concordancia o en coherencia con lo que se postula desde Naciones Unidas desde la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible las Administraciones tenemos por supuesto un papel protagonista impulsor pero este es un compromiso de todos que no se va a resolver sin una alianza fuerte a todos los niveles una alianza multinivel y multiactor a la que ya también se ha hecho referencia de todas las entidades de las universidades entidades públicas privadas administraciones educadores ciudadanos bueno no quisiera no quisiera entretenerme mucho más para para dar paso al debate y al debate científico al debate de nivel que sin duda se va a mantener durante esta jornada pero sí que me gustaría insistir en que desde luego desde el gobierno que yo represento no ahora pero particularmente en este nuevo periodo al que nos enfrentamos nuevo periodo de gobierno existe un acuerdo de todas las fuerzas que que componen este gobierno de coalición lo que llamamos el botánico de apostar decididamente por por integrar en nuestras políticas con las medidas que sean necesarias la lucha por la justicia climática dentro de una estrategia global a la que también se ha hecho mención anteriormente y que y que tenga insisto o que ponga su foco en las personas y en el planeta nada más deseo bueno estoy segura de que esta jornada va a ser un éxito y y estaré muy atenta a las conclusiones muchas gracias a continuación tendrá lugar la primera ponencia cambio climático estado de la cuestión e implicaciones éticas aquí ya y y